Grande es el amor divino, es más que el mar. Qué bondad en su justicia vino el mundo a libertad. Él nos llama con amor, oh, sigamos al Señor. Respondamos prestamente al llamado de Jesús. Redimió nos ampliamente por su muerte en la cruz. Él nos llama con amor, oh, sigamos al Señor. Con amor, oh, sigamos al Señor.